Partieron, Choco Choco en la delantera por los palos, por el centro pasa Flame of Love al primer lugar, segunda Cosanta por fuera, tercera Starkey, Starkey al segundo lugar, tercera Cosanta, cuarta Choco Choco, quinta ubicación, queda Amor de Chocolate, a corta distancia por los palos Starkey, Starkey pasa a la delantera, segunda Flame of Love, tercera Cosanta, cuatro cuerpos, cuarta Amor de Chocolate, quinta Águila de Fuego, sexta por los palos Choco Choco, entran a tierra derecha, séptimo Dolce Amarena, octava Isabel de Castilla, 200 metros finales, Starkey, seis cuerpos, segunda Flame of Love, tercera Águila de Fuego, cuarta Cosanta, quinta Amor de Chocolate, sexta Choco Choco, séptima Isabel de Castilla, muy fácil, va a ganar Starkey, siete cuerpos, gana Starkey, segunda Flame of Love, tercera Águila de Fuego, cuarta Cosanta, quinta se ubica tardíamente Florencia Love, sexta Choco Choco, séptima Isabel de Castilla, octava Amor de Chocolate, novena Starkey, Find My Soul, en el décima Dolce Amarena, undécima Milía, duodécima Mi Pequeña Isa, último lugar en Mal Mirada y Niña Samaritana. ¡Gracias! ¡Gracias! Compartieron, Choco Choco en la delantera por los palos, por el centro pasa Flame of Love al primer lugar, segunda Cosanta por fuera, tercera Starkey, Starkey al segundo lugar, tercera Cosanta, cuarta Choco Choco, quinta ubicación, queda Amor de Chocolate, a corta distancia por los palos Starkey, Starkey pasa a la delantera, segunda Flame of Love, tercera Cosanta, cuatro cuerpos, cuarta Amor de Chocolate, quinta Águila de Fuego, sexta por los palos Choco Choco, entran a tierra derecha, séptima Dolce Amarena, octava Isabel de Castilla, 200 metros finales, Starkey, seis cuerpos, segunda Flame of Love, tercera Águila de Fuego, cuarta Cosanta, quinta Amor de Chocolate, sexta Choco Choco, séptima Isabel de Castilla, muy fácil, va a ganar Starkey, siete cuerpos, gana Starkey, segunda Flame of Love, tercera Águila de Fuego, cuarta Cosanta, quinta se ubica tardíamente Florencia Lab, sexta Choco Choco, séptima Isabel de Castilla, octava Amor de Chocolate, novena Starkey, Find My Soul, en el décima Dolce Amarena, undécima Milía, duodécima Mi Pequeña Isa, último lugar en Malvirada y Niña Samaritana. 하러 Charlotte, el águila de Fuego, cuarta Choco, la Ocupa Milia, duodécima Mi Pequeña y 무�